El miedo Decían que no tenía capacidad, decían que yo no podía escribir, decían que yo no podía hablar. Yo consideré el miedo como algo muy profundo, una verdadera muy grande en ese entonces, pero en el transcurso del tiempo me di cuenta que el miedo es miedo, se puede derrumbar. Al escutar la música, con el simple hecho de acomodar cada nota de las campanas, me hace como despertar. El arte me abre una visión muy grande, igual me relaja también de música o pintar o estar estudiando. Es la motivación que nace en mi corazón. Me ha abierto otras puertas en la sociedad. Qué alegría ver que nuestra sociedad esté llena de costumbres, esté llena de culturas, que eso nos enriquece. Gracias por ver el video.